Y ahora sí llegó el año bueno, que es mi segundo año en el que iba a estar dominando y que no yo llegué curando, sino que los iba a ganar todos. Y llegó dos publicadores de primer año a darme la guerra, a ganar una, a ganar una, a ganar un tercero. Ahora sí, no me gané ningún europeo antes del mundial. Que el segundo me caí, también me metía, y aquí no hay, me acabo de dar de volver. Yo me acuerdo muy bien y me dijeron hace poquito. Y va que no sé qué año. Y va que no sé qué año. Yo es que mi gente no se acuerda que varia gente acuerda de los que competían conmigo. Yo en la época tenía rivales como un iamburado y tengo ocho arriba. Una vez que yo les quebrantaba y yo no tengo, era como cerrar y tumbar lo que fue. Me acuerdo que llegué ese día y en la semifinal, salí, yo fui conmurado, volví atrás y me caí. Me caí, lo primero que haces, me caí, me caí, me caí, me caí, me caí, ya, se fue para la meta y no pasó. Yo me acuerdo muy bien que me paré y no sé cómo hice. Y yo me cuarta la meta. Yo me preguntarán que acompañaron Miguel Hernández, que les suene aquí la salida. Yo no sé cómo hice ni qué pasó. Pues lo he hecho dos veces. Me caí en una semifinal. Yo me quedo en una semifinal que me paré y me paré ahí y me quedo en la semifinal. Y lo hice en una semifinal que me paré y me paré ahí y me paré ahí. Así que él le desvuelvo allí. la carrera termina ahí la meta línea blanca hasta después de la línea blanca pedaleen, empujen y cuando pasa la línea blanca nunca deben aumentar he visto muchas, muchas muchas carreras perdidas desclasificadas o como lo quieran poner por sentarse con las guardias me ha pasado y ahora había dos agentes, compañeras me ha placer de verdad me quiero volver a contacto a Kevin es que aquí todos saben quién es Mario el que no sepa ahorita puede preguntar o cualquier cosa ahí viene a la escuela de él y yo le estoy a hablar un poquito de él no sé mucho creo que lo como si una vez no me acuerdo muy bien pero él era como yo parecido porque salía atrás y yo no sé cómo hacía y también soy de gala tenía un estilo de competencia muy parecido una proyección muy parecida yo creo que al fin no lo haya conocido muy bien o no haya llegado a hablar con él fue como una inspiración para mí también porque yo era el personaje que venía de atrás y llegaba adelante de alguna manera y yo como que me había reflejado en él algo así porque aquí todo el amor peña de él que yo lo que yo es que yo lo hubiera ver en Estados Unidos lo que era la peña de atrás el pelado entre la tal y turo fue en los últimos años de su vida que en paz descanse en los últimos años fue cuando estaba ahí pero en los años antes el pelado de atrás fue adelante y se la buscaba se metía y era un guerrero una persona guerrida que no dependía solamente yo quiero a alguno de ustedes a una porque se da un buen día mario de que en youtube están todos los videos de la gente de hoy veanlos primero no les supieren que han otros porque ya lo hicimos de Daniela veanlos primero el micro será muy diferente de nada pero veanlos y verán a lo que yo me refiero como una caraca o un video de un video chiquito también o busquen europeos europeos la final europea que yo ve mucho en la línea y que cuarto en la línea para clarificar a la final así que busquen los videos y veanlo que me estoy refiriendo porque una caraca la meta pongo a mario como alguien que vea por eso porque una persona que en Guadalajara tenía muchos colaboradores en muchos para los niños colombianos mundiales porque el niño fue una marca que colombiano en el sector también como decía Méndez usted y tema que fue el muro por el proyecto no sé si yo lo puedo ver así de cierto porque no sé la historia de él no sé de él no sé nada porque yo no lo consigo pero yo les puedo decir que lo que no es pelado a la edad que lo hizo como lo hizo la colombiana dejaba con la edad más cariño entonces no era con nadie no es que no era con nadie allí estuviera Tim Nacho y la que sea pero en la época no era con nadie hasta que llegó mario llegó a Saúl y demostró que éramos capaces de él mostró que Colombia podía dar potencia ya fuimos potencia y yo creo que todo empezó con él él nos demostró de lo que éramos capaces y nos demostró hasta nuestra verdad de llegar a mí y a nosotros vinieron Tim y toda la gente que también fueron personas que seguir por mí ven así va ustedes querían poner todos fueron personas para yo seguir porque yo era chiquito y yo era una vida a los que se olvidan a los que se olvidan pero él sí me no chiquito por fin a los que ya quiere ser porque ya tengo cabezo para pensar y me marca porque me siento conectado de alguna manera a la forma correcta porque éramos los que salíamos atrás y poco a poco hemos llegado a salir adelante a luchar una carrada saliendo duro ahí les pongo que también el proceso es muy largo mucho la que dice pero que vale la pena coger esa meta de primero porque hace una meditita lo que sea que usted se pueda a él sea una meditita de oro de oro chiviado lo que sea pero usted sabe que de primero es lo que implica por ejemplo en otro hora de clíteres hay mucha gente que dice ay usted corre por la plata si corre por la plata pero puede pagar lo que se quiera y no se compara con la de que yo siento cuando hay una meta llegamos al mundial no ni quieran llegamos a la copa junto cuando la antes antes de eso solo uno o otro están habiendo grabado seis juniors y entonces nada obviamente quien ya pues aquí en el internacional en la pues quién creo que que solo era lo que voy a pensar bueno entonces llegué en mangas tercero 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 no sé más cuarto llegué y me metí seis segundos con una curva antes que iba de último y salí segundo y llegamos a la singular no ya eso lo 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 y sigamos a la final y fin los tres torpeadores yo el cagado con 18 años y ya gímenes con 26 objeto con 24 como se pudiera claro era la nulí y me era que le pasó toquendo por allá chocando y iba ahí al lado y se cayó y en la primera grupa yo no sé qué hice y salí cuarto cuarto una de mis nada y blanco va junto con lo que yo me acuerdo que yo llegamos a la última curva y la vio la llave al estudiar porque me metía se me metió nip no aparte de gozar emane su grande emane las curvas se tienen muy bien porque la churra con el insecto el hielo y bueno me vio como el niño junior no me chucó cubrió la curva conmigo la no ya volé pero pensé que se empujó a la meta obviamente empujé hasta el final se equivocaron los dos que estaban peleando conmigo y cuá no cuá que no emoción la lágrima que la abrazó mi entrenador en época que era Thomas Javier no eso fue una cosa loco yo no me la creía yo era el segundo junior en meterme en una final de una copa mundial me tocó y listo me metí y llegamos a la final el 8 salgo y me desencho y así la vez que en tú fue de un acuerdo que yo volvío y al que volvío a poner saqué brum me volví y no y otras ya trasparan ya dicen que una vez se empezaron a caer listo seguida llegamos a suiza a seguir entrenando y yo siempre he tenido mi locura yo hago transfers en algunas cosas que no dan algunas cosas que no he pasado y así en una agua de San me caí y en loco me caí y me jodieron no era capaz de moverse el hombro no era capaz de montar no era capaz de hacer un nash y faltan 12 más y para el mundial que yo era favorito me tenían como favorito para el mundial y me llegamos aquí hay una agua que espero que nos haga esa raga